y recuperar lo que en otros países ya es una tradición, es rendirle homenaje y reconocimiento a las personas, a las personalidades que se han destacado en un país en un sentido u otro. Dice, Eugenio María de Hostos habló de que en esta región los grandes muertos son reconocidos después de muertos, pero no en vida. Ahora, ¿a qué viene esto? Hoy yo viendo una intervención del doctor Cruz Giminián y que se pasó una imagen de Cruz Giminián con el jefe de Estado Mayor de la Marina, junto con el doctor José Joaquín Pueyo, uno de los médicos más eminentes que ha dado la República Dominicana. Presté la atención a esto que yo voy a hablar. Él decía, señor, eso es increíble que siendo José Joaquín Pueyo una eminencia, no haya recibido un reconocimiento poniéndole el nombre de José Joaquín Pueyo a un hospital. Va a haber que esperar que se muera para después hacerle reconocimiento y no en vida, que ya es una tradición en República Dominicana. Una figura de la medicina fuera de serie. Entonces, ¿cuál era el tema que yo, en base a eso, hace días que quise tratar y el tiempo no me lo permitió? Una queja que tuvo casualmente un marino. El contramirante Luis Homero La Jara Solá, hijo de La Jara Burgos. Él trabajó en la DNCD un tiempo y él escribe muy bien en el periódico El Istín Diario. Pero Homero La Jara Solá era hijo de esa gran artista clásica, toda una leyenda, Monina Solá. Monina Solá. Y él escribió cuando Monina Solá murió, que murió el otro día. Oigan esto, señores, toda una leyenda del arte dominicano, Monina Solá. Una leyenda. Él dijo que le apenaba, pero que él no se sentía mal. Que a la muerte de su querida madre prácticamente no fue nadie de gobierno, de los políticos, siendo esa mujer una figura destacada. Entonces, recuerdo que alguien también escribió sobre eso. Oigan esto. De que una mujer de la estatura de Monina Solá no había recibido un reconocimiento y que sin embargo, Juancito Espor, rifero, jefe de banca de apuestas, incentivando los juegos de azar en este país, cuando lo mataron, el gobierno de Danilo Medina declaró tres días de duelo. En mérito de Juancito Espor, serifero. Serifero. Que me perdonen porque ella es una persona que está muerto. Pero a Monina Solá es para que ustedes vean el contraste de este país, las cosas absurdas que uno ve en este país. Entonces, se pueden compaginar lo de José Joaquín Pueyo, que ciertamente es merecedor de que uno de nuestros grandes hospitales lleve su nombre porque ha sido una figura súper destacada de la medicina dominicana. Deportista Carta Cabal fue durante mucho tiempo presidente del Centro Olímpico Dominicano, o sea, del Comité Olímpico Dominicano, perdón, ligado al deporte, ligado a las luchas democráticas de este país. fue el que atendió a Pedro Livio Sedeño, uno de los participantes en el ajusticiamiento de Trujillo, porque Pedro Livio, en ese tiroteo confuso que mataron a Trujillo, salió herido y lo llevaron a la clínica internacional y José Joaquín Pueyo, recién graduado, recién graduado de médico, fue quien lo atendió y después ustedes saben que Pedro Livio Sedeño terminó muriendo por las torturas, no obstante estar herido, las torturas que practicaron contra él, los esbirros trujillistas. Bueno, pues ese hombre debió haber recibido todos los reconocimientos habidos y por haber, pero eso es República Dominicana. Quise tratar de todos los temas porque es de justicia, es de justicia que José Joaquín reciba un reconocimiento como se debe. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cruz Jiminyan y ni se diga Monina Solá, una reina del arte dominicano que murió y pasó sin pena y sin gloria. Gracias. Gracias. Gracias.